Muy buenas chiquitres, seguimos aquí en Red Dead Redemption y resulta ser que bueno, aquí todo va como va, la consola sobrecalentando se llama en salva porque Dios no quiere que funcione bien y tenemos que ir a ver a Dutch en largas, así que vamos a intentar ir lo más rápido que podamos para que no me afecte nada en lo que se refiere. Al viaje, para que no me afecte a mi la noche, hola, es por ahí, al final me acabo alejando más de lo que me pertoca, voy a abrir la ventana a ver si conseguimos que se mantiene un poquito la consola, pero bueno ya de por si es normal que esto pase, así que dame un segundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nada más a más, aquí ya en Barcelona ya hace suficiente fresquito, así que también es bueno que se ventile un poco también la consola. Gracias. Buah. Para los que no sabeis, pues tengo ahí un Instagram ya para moi. Bueno, esto va. No, eso va. Vaya al tren. Gracias. 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 Bueno, bueno, pues si que tardamos la vida en llegar a largas. Supongo que estamos ya casi al lado. Vamos a llevarlo. ¿Qué narices te pasa? ¿Qué te pasa, hijo mío? Venga, te vamos a succionar de nuevo. Esperemos. Bueno, nosotros también tenemos que marcharnos, que va a caer una. Bastante interesante. A ver, yo también me pide salsa. Vamos hasta allá. Milagras. Vale. Ya hemos llegado prácticamente, es aquí. La cuestión es que... Vamos del caballo, no vaya a ser que... La venganza es un plato que se come. Bueno, voy a girar un poquito de batería. Qué maldito. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 ¡Vamos allá! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Vamos, rápido! ¡Está quieto! ¡Vamos! 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 ¡Cállate un poco de cover! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, nos tengo a tiro Pero preferiría... Serlo con una... Con un cuchillo Es que vaya manera de destrozarlo todo Oye, estoy pidiendo para cubrirte y no me cubres La madre que parió al mando, tío ¿N Fantina? ¡gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias! Lo ya, tiró con la puerta pierna Pasto me ¡Gracias! ¡Venga! ¡Hostia, madre mía la que he hecho! ¡Venga, madre mía la que he liado! ¡Hola! ¡Vaya manera más patética de morir! ¡De verdad! ¡Venga! ¡Hola! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues aprovechamos para saquearlo, ¿no? Y aquí estamos Todo hecho por vos Ahí está Bueno, lo podemos coger o atar Sí, lo podríamos haber atado Ah, pues entonces ya está Vamos a hacer una cosa Está abajo Hostia, vaya liada Primer disparo con la pistola Y acierto a la primera Madre mía ¿La ves? Son mortales las Las balas de este Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Te vamos a arrojar o lo que? Y así Yo, yo Porque desde donde estoy De donde estoy Tú eres el que merece la pena, mi amigo Todas esas cosas, toda tu dinero, no fue sin matcha para una parada de chukas. ¡Sos! ¡Nos haces nada! ¡Nos haces nada! ¡Sos han alcanzado nada! ¡Sos llevo una ciudad! ¡Y cuando los rejuntos a ti, ¡sos son crescerás como nada! ¡Sos soy este país! ¡Sos son de la gente! ¿Por qué la gente está corriendo? Puedo tener cosas que nunca entiendes. No, ni siquiera puedes tener tu propio hombre. $1,000 para el hombre que mató a él y me libera. ¿Qué vas a decir ahora? Son más grandes que vosotros. No hay duda. La ley te encontrará. Ya están en camino. Oh, sí. Oh, estás correcto. Estás correcto. Están bien. Están bien. Están bien. Entonces, la 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 tiene que ser destruida. Nuestros amigos de los Peakerden van a ir a rescatar a ti, tu impulsivo pequeño maravilloso. Lleguen ahora. Lleguen ahora. Lleguen ahora. Lleguen ahora. Ciencias de tu filosofía cubos cubiertes, la Stelefell, la Catedral, Dóxiga. La parte que cubierá la malilla. Esa parte. No sé. Estás. No es muy bien. Sé lo que es. ¿Eres nosotros o él? Nosotros creo que puede ser él. Vamos a ver a Dutch. ¿Qué más tenemos aquí en el campamento? Hay ahí el sobrecalentamiento, como se nota. Vale. Ahí Dutch y hay... Hermano Torkins. Bueno, vamos a hacer la del Dutch otra vez. Esas misiones secundarias ya las haré. Lo que pasa es que hay que avanzar más porque si no... Lo que pasa es que esta es la manera de hacer este trabajo. La distracción te va a comprar todo el tiempo que necesitas. Hola, Arthur. Es el plan correcto. Hemos hecho el trabajo. He estado en la ciudad, mirando, mirando y esperando. He probado lo mejor como puedo. Es el plan correcto. Sé. No. Mira. El banco. Karen, Tilly, Abigail. Les enviamos todos. Todos dicen lo mismo. No hay más que un guardado armado. Y la policía. Es una ciudad. Es una policía. Pero, según lo que podemos decir, los patroleros todos irán así. Cuando Abigail y yo causamos la discusión. Esa es la oportunidad. Lo que piensas, Arthur? No veo que tenemos mucha opción. Si nos caminamos aquí, sabemos que estamos ahí. El plan. Tenemos un montón decentes. No sabemos cómo luchar. Los policías no parecen tan difíciles. As longas que caminamos rápido. Yo creo que vamos a terminar el día. Una distracción. Eso es lo que José está diciendo. Es tan bueno el plan que está en él. Creo que me acuerdo. Cuando lo hacemos en la noche, es el drama de entrar al banco. No podemos hacer ese lado. No podemos hacer nada más fáciles. No. Solo aseguramos de que... Cada plan es un buen plan si lo ejecutamos correctamente. Cada problema que tuvimos fue porque no lo ejecutamos correctamente. Incluso Blackwater, desde mi entendimiento. De acuerdo. Esto robó este malo. Todos se descanse. Se descanse en la mañana. Parece inteligente. Se descanse. He... Lo que estábamos. Tivemos todo, Arthur. Es sí. O sea. No. A través de 6 semanas, nos vivimos a la vida de nuevo en un idol. Jejamos en los últimos días con los pourrares en ganadores de la paname. Vamos al entrar por un lugar de Dios, y nos explique de la banca! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguridad, guardia, la policía? ¡Gracias yaen! Estamos antechados por esto. ¡El plan! ¡Bueno ultimado momento! ¡Gracias y de abogad anegúpar a la policía! Encobra y rápido. ¡God y Lenny se conecten las puertas front olvas. ¡Javier toma entrada del salido! ¡Bill, Micah y Charles controlan la comunidad! me and Arthur deal with the bank manager and vaults got it? got it got it got it got it got it what a carisma que tiene el tío madre mía el tanque de caballo del build es brutal there's Bill let's hitch up here venga dejamos el caballo aquí robbing thieves it ain't no crime at all folk like this they stole what this country could have been stay cool fellowship back natural wait for Hosea to do his thing this this better work looks like there's law over the other side have a modicum of faith John will you please soon as we get out load everything onto the wagon let's go let's go let's go let's go ladies this is over don't do nothing stupid let's go let's go okay now then Arthur would you please have senior bank manager here open up the vault very good very good let's make this quick come on forget all the drawers just get those safes open we need the combination for these safes tell us the combination got it okay now what's the second number 72 alright should be one more number last number come on 54 54 yeah okay yes I'm working on it good look at them holy shit they were a joker come on let's go let's go let's go let's go come on come on let's go okay mr. milton let my friend go or folks they are gonna get shot unnecessarily your friend why would I do that come on milton it's over no more bargains no more deals mr. milton this is america you can always cut a deal i've given you enough chances mother mía adios josea no god damn it there's your deal dutch josea josea wow they have taken one of the very good one of the very good i 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 Ah ¡Suscríbete! ¡Por Dios de Dios! ¡Arthur, salve por aquí! No hay manera de que lleguemos a esa puerta. ¡Aquí esto! ¡Aquí la caja por esa puerta! ¿De acuerdo? ¡Oh, mierda! ¡Qué la lío! ¡Aquí la caja por aquí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! 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 ¿Aún puedo darle un poquito más? ¡Mierda! ¿Qué hace? ¡Hatshut! Mira otro que se cae. Otro que se cae. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Nos perdimos el control de la banca. Los otros están tratando de guardar ellos. Bien. ¡Vamos a ver si te quedan. ¡Vamos a ver si te quedan. ¡Vamos a guardar, guardar! ¡Stay down! ¡No sé cuánto tiempo puedo guardar esta guarda! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¿Cómo la podéis llegar a liar tanto? ¡¿Qué coño?! ¡Hostia puta, nene! ¡Lláganos! ¡Lláganos! Todos ustedes, tenemos que seguir quietos y seguir moviendo, pero vamos a estar muertos en los próximos minutos. ¡Suscríbete a mí, uno a cada vez! ¡Arthel, vas a ir a la próxima! ¡Vale, follow me! ¡Suscríbete! ¡Hay walls en todos lados! ¡Suscríbete! ¡Lláganos! Hay gente patrolando alrededor de aquí. Arthur, podemos entrar en aquí. Vamos. A ver quién es el siguiente. No sabíamos que íbamos. Justo como tu trabajo de ferry, Blackwall. No hay nada de eso. ¿Qué ahora? No sé. No sé. Esta ciudad está llena de policía. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Unas horas. Si volvemos a la campana, vamos a encontrar todos los últimos de nosotros. Sé que van a estar mirando las ruedas. Lo tengo. Un barco. ¿Qué dices? Nos quedamos aquí hasta la noche. Y luego nos volvemos a las ruedas. Nos vamos a salir de aquí. Sí. ¿Dónde? En cualquier lugar lo hará. Eso es todo lo que tengo. Nos dejamos. Nos quedamos bajo. Nos regresamos a la resta en algunas semanas. Supongo que es eso. Nos matamos ahí ahora mismo. Exactamente. Ahora, todos. Calma. Calma. Quiero decir, mirad a nosotros. Si. No me a quiero. No me augo. ¡Suscríbete al canal! ¡Los chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Apúntale! ¡Follow cuando se es claro! ¡Apúntale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver cómo vienen! ¡Suscríbete al canal! 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 «Esoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿tu he regresado?! Así que cuando me encuentran, vas de otra manera. ¿Qué estás hablando? ¿Has escuchado lo que dije? Oh, ¿por qué me gustó? Realmente bravo. ¿Qué? ¿El? ¿Quién es...? Perdóname, hermano. ¡Hey, stop! Stop, stop! Eso es uno de los más hermosos actos que nunca vi. ¡Vamos! Y quedamos cinco. ¿Qué? ¿Qué? Ya, al menos tenemos algunas cosas. Sí, seguro. Este boat no va a partir de 80 por alguna vez. No sé. John. Money. José. Eso no fue bien. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. No sé. Creo que voy a presentar a mí mismo al Capitán. Le daré un poco de esto para asegurarse de su silencio. Y descubrir dónde vamos. ¿Cómo voy a ver? Como un chifero, no buen killer en el camino de la ley. ¿No es la verdad? Perdóname, señor. Hey, ¿quién estás? Perdóname. Un saludo. ¿Puedo ver el Capitán, por favor? Venlo en paz. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, va a tomar un poco más de oro, pero creo que vamos a estar bien. Este Capitán es un buen chico. Un Nueva Inglaterra, de la Cabe. El resto del barco es un francés. Seguire a las islas, tomando algún coche de Pennsylvania. Ahora, aparentemente, vamos a poder subir el barco en el norte de Cuba en un par de días. Eso es así. Aparentemente. ¿Qué vamos a hacer en Cuba, doctor? Esperamos un tiempo, y accedemos a volver y agregamos el resto de nuestras familias. Al menos tenemos algo de dinero ahora. De dinero y la humedadidad. Con eso, puedes hacer lo que quieras. Entonces, piensas que nos sigan a Cuba? ¿Como el Colonel Waxman en un joven? No lo confío. Yo creo que nos mantendremos a nosotros mismos. Y esto es Don y Dustin. Eso es seguro. No hay un salón. Esa llave parece buena noticia para ti. No hay un salón. No hay un salón. La que se va a liar. Que la situación ceita es. Después留me el señor es Betis. No hay otro que llegó al Continue. No hay otro pénitito no hay Rahner. No hay otro R暏ismo, y tú estás parte del Couple está. No hay otro terminado. Dios mío, ¿verdad? ¡Dance! Estoy bien. ¿Tienes? Sí. Esto no se mueve. No. ¡Oh, Dios mío! ¡€! ¡Fors Tibil, ¡Fors Tibil, Fors dus! ¡Criido! ¡¡ economists! ¿Y estas pintas? Joder. Bienvenidos al nuevo mundo. Hostia, ¿habré perdido mi caballo? ¿Dónde huevos estoy? Guarama. Aguas dulces. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Evo! ¡Vale, chavales! Lo dejo aquí en un pequeño pausa y sigo ahora, ¿vale? Un saludo hasta ahora.